Boxear Esto es Mexican Style Boxing Esta donde se usa el upper y el gancho Aquí es muy importante que estés bien parado al momento de lanzarla Que el pie de atrás no se vaya para adelante y no lo arrastres También que no se levante del piso para que puedas sacar la mayor potencia con el movimiento de cintura Y entonces puedes lanzar el upper, gancho, el cross y un gancho arriba O bien upper más el gancho y un gancho de izquierda y uno de derecha También puedes combinar con el upper el gancho, un cross y rematas con el uppercut Como ven hay muchas variantes cuando tienes como base dos golpes Una más es usar el upper, el gancho y repetirlos Ahora inviértelo, empieza con el cross y luego el upper Vas a ir ganando experiencia y vas a saber que si logras conectar un gancho abajo Tu oponente va a bajar las manos como reflejo Y en automático metes el gancho arriba y puedes rematar con un cross Otros básicos son los volados de izquierda y de derecha Si quieres combinaciones efectivas más completas puedes entrenar esta Gancho abajo seguido de dos ganchos de izquierda y tres uppercut Y terminas con un gancho arriba Y la última combinación es un gancho abajo, eso va a abrir la guardia de tu oponente Y te puedes acomodar para meter el upper y luego un gancho arriba Espero les funcionen, les recomiendo que un día de entrenamiento escojan 10 combinaciones De entre tantas que podemos entrenar vayan quedándose con 10 que sean esenciales en su estrategia y estilo para pelear Eso va a definir aún más su manera de boxear Empiecen este ejercicio en el costal y pásense las manoplas al sparring técnico y al sparring libre Espero les funcionen, muchas gracias por verlo, nos vemos el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!